Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Mary y en el día de hoy algo de lo que más extraño del invierno es que cuando estaba despeinada o sea, todos los días, me ponía un gorrito de lana y zafaba y ahora que hace calor ya no puedo usar gorritos de lana entonces, me ven así como estoy ahora necesito más gorras de este tipo o algo para mi cabeza, para solucionar mi tema del despeine tengo un pelo en el día de hoy quiero mostrarles un haul con todas las cosas que estuve comprando durante este tiempo, la verdad es que hace mucho que no hago un haul últimamente les hago solamente haul de todo modo porque es el lugar donde más arraso, pero también me la pasé comprando un par de cosas de make up, ropa así que, para no perder más tiempo, comenzamos con el haul ¿con qué empezamos? vamos a empezar con la ropa porque es lo que menos tengo voy a comenzar con como quieres que te quiera que es una de mis marcas favoritas los pañuelos no van en cámara como quieres que te quiera es una de mis marcas favoritas de ropa y me compré de la nueva colección esta remera que dice Los Ángeles es blanca básica, muy corta y dice Los Ángeles como saben, a mí me gustan las remeras blancas básicas con cosas así que me vino perfecta esta segunda compra que hice en como quieres que te quiera fue esta camisa de jean que es como nevado, creo no sé, la compré en el distrito Arcos que es Owlet y creo que me salió esta camisa 200 y algo de pesos re barata así que por eso la compré aparte más que tiene una camisa de jean hace un montón y nada me super gustó y la super compré por último de ropa les voy a mostrar un jean que me compré que es de la marca Zara al fin pude conseguir un jean que me quede bien o sea, tengo el problema de que soy muy flaquita de abajo entonces todos los jeans me quedan bolsudos de pierna tal vez me van bien de cintura o de donde sea pero de piernas me quedan gigantes entonces pude conseguir este pantalón en Zara que es el jean tiene las roturas en la rodilla que también estaba buscando esto y me gusta que el final del jean es como se usa ahora o cortado como de una deflecado así que me encantó este pantalón si tienen ese mismo problema que tengo yo en Zara van a poder conseguirlo este es el talle por si quieren saber 34 que bueno es el talle que a mi me fue bien y les aseguro que me fue bien de cintura y me fue muy bien de pierna espero que no se estire porque si no voy a sufrir mucho este pantalón me salió 700 algo de pesos no me acuerdo bien pero era algo de 700 y algo vamos a la parte como de electrónica me compré esta funda para mi celular creí que me iba a costar más conseguir una funda para el iphone 7 pero no la pude conseguir bastante rápido no me acuerdo el nombre de la casa si me acuerdo lo voy a dejar por acá voy a tratar de buscarlo son estas puntas que tienen estos brillitos que caen pero a la vez tienen un dibujo de un atrapasoño y eso me encantó y esta creo que me salió algo de 320 por ahí segunda cosa de electrónica que tengo son unos nuevos auriculares mis sharp net anteriores se me rompieron o es decir como que se falció el cable entonces me compré unos nuevos obviamente en verde de nuevo DAA porque mi favorito entonces me compré unos nuevos en realidad me los compró mi hermano gracias Leo si estás viendo este video de osos no voy a decir que eso es el mejor hermano del mundo porque si no después mis hermanos se ponen celosos así que no gracias ahora vamos a los productos de belleza para el pelo tengo este aceite que es de DAAV el Pure Care Dry Oil que la verdad es que tengo como sentimientos encontrados con este aceite como que no lo entiendo todavía ¿por qué? porque yo estoy acostumbrada a usar aceites en el pelo pero siento que este me lo deja distinto pero por lo que estuve leyendo acá como que se usa de una forma distinta a los aceites que yo usaba así que si alguien conoce este aceite quiero que me cuente en los comentarios bien como es su uso y todas esas cositas estoy un poco perdida ojo está bueno pero no lo entiendo bien sobre este aceite y creo que me salió algo de 190 pesos siguiente es el perfume de la marca Yellow Spin que como lo vieron mis puntos favoritos que fue mi video anterior lo amo lo amaré y para toda la vida lo voy a amar tengo un body splash que es de la marca elementos esenciales este es de vainilla y ámbar que me lo regaló mi amiga Natigida que seguramente la conocen y también me regaló el gel de ducha yo no sé si me vio sucia o algo que pero bueno me regaló un gel de ducha pero lo abrí vamos a ver como huele que quiero oler no si tengo la nariz tapada no huele pero bueno ah mira atrás tiene una frase que dice no llores porque se acabó alégrate porque ocurrió así que tengo estos dos productos nuevos de elementos esenciales muy rico el body splash y no sé si es rico esto porque no tengo olfato pero bueno en un futuro lo sabré luego me compré la máscara de pestañas la falsies push up drama de Maybelline me gusta mucho esta máscara de pestañas pero ojo es muy a prueba de agua que quiere decir que es muy a prueba de agua que es muy difícil de sacarla cuando intentas quitarte la te arrancas 80.000 pestañas pero el efecto queda y todo eso está bárbaro y al final de mis compras tengo el esmalte de extreme que es en el tono lila shake está bárbaro me encanta y no me acuerdo su precio pero creo que no era muy caro creo que era algo de 30 y algo está bueno así que esas son todas las compras que estuve haciendo durante estos últimos tiempos espero que les haya gustado mucho el video quiero que me cuenten que se compraron ustedes en este tiempo porque soy Yusma y quiero saber como siempre digo acá abajo les sigo todas mis redes sociales como mi twitter y mi instagram que es por donde más estoy y por donde más podemos hablar me tienen que seguir porque publico muchas cosas soy adicta a las historias de mi instagram y bla 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 así que les recomiendo que me sigan porque se van a enterar cosas que por acá no se van a enterar y ahora sí que ya no tengo más nada para decir nos vemos en un próximo video un beso enorme para todos bye y